Bienvenidos amigos y amigas televidentes que sintonizan Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones. Y en esta semana súper especial tenemos excelentes entrevistas con grandes profesionales en el área de la política y también en la profesión de medicina. Y en esta ocasión desde Toronto, Canadá para el mundo tenemos la Consul de República Dominicana en Asiento Toronto, Canadá con grandes experiencias y motivación siendo una gran mujer política, profesional, líder comunitaria que ha dedicado gran parte al servicio comunitario. Es de honor poder presentar a la licenciada Etma B. Consme, Consul de Toronto, Canadá de la República Dominicana. Igualmente desde Estados Unidos tenemos un extraordinario líder comunitario de profesión médico con grande experiencia en el área de pediatría. Un testimonio innovador y revolucionario para todos los jóvenes. Este honor poder entrevistar al doctor Tapia Mendoza. Igualmente tendremos más contenido en este espacio Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones. Nos vamos a la entrevista con la licenciada Etma B. Consme. Bienvenida sea licenciada, qué placer poder tenerla aquí en este espacio Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias por invitarme a tu espacio y muy buenas noches a todos los amigos y todos los dominicanos que nos ven por este canal. Así es. Licenciada, nos gustaría y felicitamos porque realmente es usted una persona muy preparada y profesional que está ejerciendo una gran labor desde Canadá, Toronto, empoderando a toda la diáspora dominicana allá en Toronto, dando oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Nos gustaría que usted le cuente a la audiencia cuál ha sido su trayectoria a nivel política, porque también usted ha trabajado en parlamentos como diputada en Panamá y tiene otros estudios internacionales. Realmente felicitamos por esa ardua labor que ha tenido durante tantos años en el servicio político para todos los dominicanos y dominicanas en el exterior de República Dominicana, en Asiento de Cánada, como es en la actualidad. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tuve el privilegio de nacer en una casa y nacer de un padre que fue político, 24-7. Y nosotros, pues, ¿qué íbamos a hacer? Empezamos también en una forma de ayudarle a hacer los trabajos. La verdad que empezamos desde muy joven a trabajar, empezando por una zona, porque a pesar de que mi padre, Juan Winston Arno Guzmán, era un alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, nos enseñó a empezar desde Pininos, no engancharnos a la política, aprovechando el privilegio de ser hijos de él. Empezamos desde una zona, de ahí fuimos dirigente juvenil, llegamos a ser vicepresidente de la Juventud Revolucionaria Dominicana, después miembro de la Comisión Política, etcétera, y por ahí seguimos. Así es. En el estado empecé a trabajar. Dentro de sus funciones principales para la audiencia que vive en estos países internacionales, quizás no tienen el conocimiento o el alcance realmente para qué visitar un centro consular en el país, porque, por ejemplo, en Cánada es como nuestra República Dominicana, ese territorio. ¿Puede usted explicarle a la audiencia realmente dónde están ustedes ubicados, cuáles son esos servicios importantes para la comunidad que vive en Cánada, pero que son dominicanos? Sí, bueno, aquí en Cánada hay dos consulados. Está el consulado de Toronto, que nosotros presidimos, y está el consulado de Montreal. El consulado de Toronto está en 121 Richmond Street, en la ciudad de Toronto, Dantown. Nosotros, ese pedacito, como dices tú, esa oficina, es un pedacito de la República Dominicana. Allí estamos, damos todos los servicios, y los dominicanos pueden ir a solicitar todos los documentos que requieran, sin tener que ir a la República Dominicana a solicitarlos. Tenemos los servicios presenciales, y también tenemos los servicios a distancia. Bueno, esto quiere decir que todo aquel, que tú sabes que Canadá es muy grande, y transportarse de una provincia a otra, de un municipio a otro, las distancias son muy largas, y toma mucho tiempo. Entonces, todos los servicios, llámese, poderes, legalización de alta de nacimiento, traducciones de licencia de conducir, etcétera. Todos los servicios, nosotros lo damos en el consulado de Toronto, a excepción de la cédula, porque la cédula tienen obligatoriamente que ir presencial para tomarle sus datos biométricos. Pero después todos los servicios los damos a distancia también, que pueden enviarnos todos los documentos y los pagos con un sobre de retorno, para nosotros retornarles sus documentos. Gracias. Licenciada, sabemos que el COVID impactó a nivel universal. En Canadá surgió un fenómeno diferente, porque el sistema sanitario fue muy estricto en cuanto a la organización, el aislamiento, fue un periodo de duración de más tiempo. ¿Cómo ustedes han podido manejar esa situación y cómo se está sobrellevando las actividades comerciales y educativas en el ámbito empresarial después de la post-pandemia? Bueno, cada país es soberano. Cuando nosotros estamos en un país que no es el de nosotros, debemos acatarnos a sus reglas y a sus disposiciones. Y para eso implementamos lo que son los servicios a distancia, para que las personas pudieran obtener los documentos sin tener que trasladarse al consulado y los seguimos manteniendo también. No solamente por la pandemia, sino que también por la distancia que deben de recorrer muchos dominicanos para poder ir al consulado. Nos hemos adaptado, porque lo que nos toca es adaptarnos a las reglas y a las disposiciones del gobierno de Canadá. Así es. Los dominicanos siempre están presentes, yo digo en todas partes. Pero en Canadá, ¿cuál es esa presencia de la dominicanidad y realmente dónde pueden ellos o se destacan en qué área laboral, si se le puede llamar? Bueno, la diáspora de aquí, de Toronto, te puedo hablar de Toronto, de Ontario. La diáspora aquí es una diáspora muy diferente a otros países. La mayoría de los dominicanos que vienen aquí vienen a estudiar, vienen a estudiar. Otros vienen con programas de trabajo, de trabajo que ofrece Canadá para los países como nosotros. Y otros vienen a través de familiares. Aquí los dominicanos se adaptan muy bien a la costumbre y al orden de Canadá. No tenemos presos en las cárceles de Ontario, no hay dominicanos acusados de nada. También los dominicanos tienen varios negocios, porque el dominicano es muy imperativo y muy progresista. Aquí hay restaurantes dominicanos, hay talleres de mecánica de dominicanos, hay salones de belleza de dominicanos, hay negocios de transporte de mercancía de aquí a República Dominicana. Es decir que ellos se están desarrollando en el comercio aquí en Toronto. Así es. ¿Cómo usted tan preparada y exitosa a nivel empresarial y familiar, usted le recomienda a esas mujeres que desean emprender, cómo poder planificar, llevar ese tiempo y dar los resultados en cada faceta de la vida? ¿Qué usted le recomienda a esas mujeres que la están viendo? Bueno, permíteme corregirte, nunca he sido empresaria. Toda mi vida lo único que he sido es dirigente política, luchadora por los derechos de las mujeres, de la juventud, de los niños. El consejo que le puedo dar a todas las mujeres que quieran ingresar a hacer política y a participar en un gobierno es la conducta. Primero la conducta, la ética y el trabajo. Nada se consigue el respeto de los demás, solo lo consigues cuando tienes una conducta con ética, con transparencia, con rectitud y orden. Esa es la clave de todo, es el respeto y el orden. Así es, en estos tiempos están tan modernos. Debemos avanzar por nuestros méritos, por nuestro trabajo, que nosotras tenemos que trabajar tres veces más que un hombre para poder llegar a ciertos niveles. Pero solamente si tienen una conducta, pueden llegar con el respeto de los demás. Así es, y sobre todo mantenerse, porque no es solo llegar, sino mantenerse en la posición de la ética y el profesionalismo. Sí. Licenciada, para esos jóvenes, el deporte, esos artistas, gente con ese gran talento, qué grandes oportunidades tienen en el país de Canadá o qué mensaje usted le puede dar a nuestros dominicanos para que se sigan desarrollando y emprendiendo en nuestro país. Bueno, este país, como todos los países, la mayoría de los países desarrollados, pero este país en especial, se puede llegar muy lejos siempre y cuando se estudie. Se preparen, aunque sea a nivel técnico. Esas son las personas que van a poder avanzar en esta sociedad. El que no es organizado, el que no estudia en este país no progresa. Se puede quedar como obrero, en el trabajo como obrero, pero la juventud y los adultos y todo el que llegue aquí tiene todas las oportunidades, porque este es un gobierno además protector para sus residentes y sus ciudadanos. Pero tienen que estudiar y prepararse. Es la única forma de avanzar en estos países. Este país te da todas las oportunidades, tienes que aprovecharla. Si no lo haces, el mismo sistema te echa, te echa para un lado. Así es. Con esta dinámica de cambio y de evolución, ¿cómo ve usted que las empresas pueden seguir desarrollándose en esta dinámica y aceleramiento de vida que todos llevamos a nivel universal de acuerdo a su experiencia? Bueno, este país, como todos los países del mundo, han tenido que ajustarse. Las empresas, muchas empresas, lamentablemente, que no estuvieron planificadas para desastro o para situaciones como esta pandemia, los que no se prepararon, los que no tenían una proyección a cinco años y tenían esa fortaleza económica, lamentablemente irán a desaparecer. Las más fuertes saldrán a flote. Así es. Licenciada, lamentablemente ya hemos agotado el tiempo final de la entrevista, pero nos gustaría un mensaje final para toda la audiencia. Sí. Primero, darte las gracias por invitarme a tu programa. En segundo lugar, decirle a los dominicanos y a las dominicanas que revisen la página del consulado. Tenemos una página muy informativa donde todos los servicios que da el consulado están bien explicados, están los servicios que damos, los requisitos y los precios transparentados en la página. Que visiten la página del consulado, consulado de la República Dominicana en Toronto. La página está en español y está en inglés también. Allí también tenemos enlaces con ProDominicana, con la Embajada de la República Dominicana aquí en Canadá, con los servicios de migración y muchas cosas más. Hay una página informativa, que nos visiten, que sigan nuestras redes, que tenemos Facebook, Instagram y Twitter. Que nos sigan nuestras redes, que mantenemos informados a todos los dominicanos de las actividades y de todo lo que necesitan saber de la República Dominicana. Así es. Agradecida de la licenciada Etma Bencosme, consul en Toronto de la República Dominicana. Y a continuación seguimos con un gran destacado desde Estados Unidos para el Mundo, de origen de República Dominicana, con una historia impresionante que ha conmovido al mundo a través de su testimonio. Este honor poder presentar a un gran profesional de la medicina, en la especialidad pediatra, siendo un gran líder comunitario y sobre todo un excelente y extraordinario ser humano. Este honor poder presentar al doctor Tapia Mendoza, un gran ídolo para todo Estados Unidos, especialmente la diáspora dominicana. Doctor, bienvenido sea este su espacio. Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones, el cual nos sentimos orgullosos de poder entrevistar y dar a conocer ese gran testimonio que es de inspiración para el mundo. ¿Cómo se siente? Muchísimas gracias, Francia. Y más que eres, Mendoza. Para mí es un orgullo invitarme a tu programa. Muchísimas gracias. Así es, doctor. Nos gustaría que para la audiencia usted pueda contar su testimonio, que es de gran trascendencia para todos, y ver cómo fueron sus inicios aquí en la ciudad de Nueva York, y cómo usted pudo alcanzar y superar barreras y desafíos y ser lo que usted es, un gran médico en el área de la pediatría. Sí, muchísimas gracias por darme la oportunidad de contar un poco sobre mi historia. Yo represento a la gran diáspora dominicana que durante unos tiempos llegaron a los Estados Unidos en busca de mejor vida. Durante otros tiempos llegaron, fueron perseguidos por la tiranía que tuvimos en la década de los 60, en la crisis mundial, crisis social y económica que han pasado en la República, ha creado una gran diáspora de dominicanos y de jóvenes que ya están en la segunda, en la tercera generación, que aunque nacieron aquí, cuando usted le pregunta qué son, dicen que soy dominicano. Yo llegué aquí a mitad de la década de los 60, mi mamá ya vino en el 60, o el 61, cuando todavía se necesitaba la autorización del dictador Rafael Trudez, de la vida de su vida, para obtener un pasaporte. Mami vino y trabajó aquí por seis años en una facturía y me dejó con mi familia extendida, que eso es lo que me hace falta de cómo se vive en los Estados Unidos. es la ausencia de los familiares, que en Santo Domingo uno tenía los primos, los tíos, los abuelos, la familia, todo el mundo se junta en la casa de alguien y todo el mundo conoce a uno. Aquí cuando yo llegué, yo llegué, iba a cumplir 10 años y iba a pasar al sexto curso y llegué a Washington Heights en la 1.87 y auto, pero por mi edad me pusieron en cuarto curso. y yo era un estudiante excelente en la República Dominicana y cuando llegué aquí, yo no quería venir para Estados Unidos porque yo tenía todos mis amigos allá, aunque mi mamá estaba aquí, mi vida estaba allá. Cuando llegué, muy pronto perdí el interés en la escuela, que esto es muy común en la mayoría de los jóvenes ahora. Igual que cuando yo me crié, a los 10 años, yo como pediatra ahora veo pacientes de 10 años, 11 años, 12 años y cuando los veo a los 9 años están llenos de esperanza y a los 8 y diciendo que van a ser algún tipo de profesional o una carrera técnica, o sea, se sienten con el deseo de ser útil a la sociedad y con aspiraciones. Esos mismos niños llegan a los 12 años en la clínica sin rumbo, con muchos problemas en la casa, que la mamá dice que el niño no quiere estudiar, que no sabe lo que le pasa, que le compra tenis nuevo, que le da todo lo que quiere, pero no se quiere levantar la cámara, lo que quiere ir jugando. Yo tuve la oportunidad de que en los tiempos míos, a principios de los 70 no había internet, así es que los muchachos se entretenían saliendo para la calle, lo que podían salir para la calle porque yo me estuve en el tiempo de gangas, la década de los 60, los 70 y los 80, la ciudad de Nueva York estaba dividida en gangas. Y donde tú vivías, para tú salir a la calle tenías que hacer una ganga o si no había mucho bullying, porque ahora sabemos que tenemos el mismo problema social que lo vemos en pediatría, que los niños que son abusados, que lo abusan de una manera, por los medios sociales, en la misma escuela, los relajan. entonces yo veo lo mismo que yo vi cuando yo me estaba criando y como pediatra estoy viendo que estamos en la misma situación pero con actores diferentes. Tenemos una, ahora mismo tenemos un gran problema de suicidio entre los adolescentes, la depresión, la falta de rumbo. Esta es la primera generación de jóvenes que se gradúan de la universidad y vuelven para su hogar, vuelven con su mamá. Siempre, a través de todas las generaciones, ¿verdad? Uno vive con su papá, su mamá, se gradúa y uno pasa a tener su casa propia, su apartamento. Ahora no, los muchachos vuelven a la casa. Entonces, yo tuve la oportunidad, yo pertenezco a la mayoría de los hoy jóvenes que están en el bachillerato y en el middle school, como le dicen en algunos países, la intermedia, entre el séptimo y noveno. Estos niños, por ejemplo, en el Bronx, el Bronx tiene el índice más alto de niños que no completan las escuelas, que no se dan donde el bachillerato. Solamente cuatro de cada seis terminan el bachillerato. y ustedes, y tú sabes que en cualquier país que tú vivas, en verdad, la única manera que tú puedes progresar es o ser pelotero, o ser una estrella de las malas influencias que nos dan a nosotros o estudiar. Y todavía tenemos el mismo problema que yo veo, pero magnificado mil veces cuando yo me crié. Porque cuando yo me crié en Washington Heights había muchas gangas, había violencia, prostitución, había mucho... la policía era bien corrupta en ese tiempo porque yo recuerdo como adolescente las cosas que yo pasé con la policía. No solamente por hacer grafiti, porque en el tiempo que yo hacía grafiti, yo fui de los primeros que empezó a hacer grafiti al principio de la década de los 70. Aunque el grafiti siempre ha existido de una manera u otra, la gran explosión de grafiti en los trenes, en los subterráneos, en las paredes de los edificios, los camiones, en donde quiera había grafiti. Pero me preocupa mucho y por eso cuando yo tuve la oportunidad de estudiar y dejar la calle por tener un mentor, eso me he dado cuenta que lo más importante en la vida es uno tener un mentor. Yo, gracias a Dios, como a los 14 años, conocí un estudiante de Civic College que me inspiró a estudiar, me empezó a hablar de historia, no solamente a mí, sino a un grupo de los que se consideraban pandilleros y grafiteros, porque el grafiti llegó un momento que la ciudad no sabía qué hacer. Ya para el 71, 72, la ciudad de Nueva York estaba inundada por grafiti y por vandalismo de toda clase. La 42 era un lugar de prostitución abierta, muchos barrios que a veces son de primera, como en la propuesta de 87, 88, Amsterdam, Broadway, eso eran en Manhattan, pero Brooklyn, el Bronx, también eran espejos de la misma situación social que estaba pasando nuestra gente y hoy son lugares de primera, pero nuestra gente todavía sigue siendo concentrada en las áreas más empobrecidas, donde menos servicios hay para los más necesitables. Por ejemplo, Washington Heights, el Bronx, Queens, fueron de las áreas más afectadas durante la pandemia y yo estuve durante la pandemia trabajando con el grupo Somos, Community Care, es una asociación de más de 2.500 doctores que trabajan directamente con el gobierno federal, el gobierno estatal y la ciudad, proveyendo atención primaria a los pacientes más necesitados, a los inmigrantes y lo bueno de Somos es que la mayoría son médicos hispanos que hablan nuestro idioma y conocen a nuestro mundo, pero también tenemos muchos extranjeros que por una razón u otra están vinculados a nuestra comunidad y estos 2.500 doctores emplean de cientos o miles de empleados y movilizan la economía. Uno va por ejemplo a la calle 90 y en Queens la 90 y Roosevelt hacen 30. Hay una parada de 30 que eso parece un mono de doctores en un lugar como de cuatro cuadras tienen que haber más de 100 oficinas médicas ofreciendo servicios a nuestra comunidad todos los tipos de servicios médicos. Y generalmente son ya hispanos que la hispanidad en el área médica profesional está creciendo y eso es un avance y un desarrollo y de verdad debemos de aplaudir el gran esfuerzo que hacen los hispanos para destacarse y salir adelante. Doctor usted como voz de la experiencia teniendo la experiencia pasada de vivir en los años 70 lo que fue en acción lo que era la pandilla en ese tiempo y en la actualidad nuestros jóvenes niños como usted bien describía de 10, 11, 12 años quizás con problemas de hogar en un hogar disfuncional pero sin la motivación para el estudio ¿qué recomendación usted como pediatra y con la experiencia les da a los padres para que se le busque una solución a esta problemática que realmente afecta afecta a la comunidad a la familia a las escuelas y muchas veces vemos esos síntomas de violencia con ese menor de edad pero no sabemos qué hacer no entendemos realmente cuál es la situación y usted como experto en el área ¿qué recomendación da? Sí, mi recomendación es primero que tenemos que reconocer que lo que está sucediendo con las minorías lo que le llaman la minoría pero en verdad son con las personas de color y los afroamericanos y cualquier persona que venga del Medio Oriente siendo de color estamos sufriendo es lo mismo no solamente en los Estados Unidos pero tenemos la esperanza de que uno se puede superar con la ayuda de los padres yo les recomiendo a todos de que piensen en un mentor a quien es la persona que yo amo y como quien yo quisiera ser y tratar de ser como esa persona y a los muchachos que no se quieren levantar yo les digo a mis hijos porque yo tengo yo soy víctima también y cómplice de lo que pasan todos los padres de que algunos quieren estudiar otros quieren estudiar de falta de motivación se sienten que están en una generación privilegiada que tenemos que darle todo mi consejo es a los padres que lo más que le podemos dar a los niños es nuestros hijos que no podemos quedándoles lo que nosotros no tuvimos no es la solución inclusive eso agrava el problema y eso yo lo veo día a día en pacientes que me dicen que le compraron un teléfono le compraron un teléfono lo mandaron de viaje o salvándoles todo lo material pero cuando nos preguntamos cuántas veces lo buscamos y hay un periodo crítico en mi opinión entre los ocho y los once años que nosotros como padres o perdemos nuestros niños o rescatamos operaciones y uno lo deja por su cuenta en esa edad tan vulnerable vamos a decir de siete a once años de edad claro se supone que la mamá principalmente en nuestros hogares son las que el todo más de la mitad de los muchachos que se crían aquí se crían con un solo con una sola figura en la gran mayoría de los casos es la madre entonces yo recomiendo que a los jóvenes tenemos que hablar no no dejarlo que estén mucho con los huevos lo mejor es criarlo por ejemplo en el verano sacarlo todos los días para afuera especialmente esos niños pequeños que no están adictos a las computadoras podemos usarlo sacarlo a ellos y al mismo tiempo a los mayorcitos es decirle ven para que lleve a tus hermanitos vamos para el parque vamos a hacer lo que sea vamos a leer un libro ver un documental sea lo que sea pero que no sea que sea una interacción entre entre dos ¿verdad? o más no que los niños sean espectadores como son ahora en los juegos de video que se convierten prácticamente en niños que que no no expresan la falta y y pierden todo o no que no lo pierden no nunca llegan a tener en lo que le dicen la los sociales no no son sociales y no tienen en inglés le dicen socios o sea no tienen la destreza para manejarse en en un grupo social y por tanto se aíslan entonces mientras más se aíslan menos menos aprenden a socializarse y por eso tenemos esta gran crisis hoy pero hay esperanza ya que hay muchos niños que están estudiando hay muchos padres que creen en el sueño americano de que aquí se puede superar y yo tengo fe siempre de que lo bueno es tarde o temprano le gana a lo malo así es doctor ¿cuáles son esos síntomas y alarmas que debe de tomar en cuenta un padre cuando ve que un niño tiene ese tipo de problemas o que puede reflejar una situación futura? sí dependiendo de la edad pero ya desde muy temprana edad niños a los 9 a los 10 pero más a los 12 años a los 14 a los adolescentes ya mayores de 16 años es el síntoma de de que no no tienen no tienen conversación con nadie en la casa que mantienen encerrado en su habitación no tienen motivación para ir a la escuela y si van a la escuela cuando los padres le preguntan por las notas no le enseñan las notas y las notas son muy fáciles de conseguir ya sea usando la computadora o le dan le imprimen los grados que obtuvieron en esa en ese periodo académico o en ese periodo escolar otro síntoma es los niños que siempre están quejándose de de dolores fantasmas que les duele la cabeza que hoy no pueden no pueden no pueden no pueden buscando razones para no socializarse y creo que en el síntoma principal que vemos los niños en la en depresión en la en aislamiento social y la falta de motivación así es doctor por eso perdón por eso es que lo importante de tener lo que dicen romano los niños necesitan ejemplos de personas que ellos puedan emular por eso es que es tan importante que los profesionales cuando terminan su carrera se queden en su barrio dándole servicio a su comunidad y así cuando los niños van creciendo por ejemplo van a la oficina y ven un chino ven un afroamericano un dominicano que se parece a él un suramericano eso estimula a los niños o sea también a querer estudiar así es doctor nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos continuamos conversando con el doctor Tapia Mendoza un gran extraordinario médico pediatra desde la ciudad de Nueva York adelante en la 207 en el corazón de Inwood está José Pharmacy con más de 10 años de experiencia sirviendo a la comunidad aceptamos todos los seguros médicos además aquí encontrarás Sorgicar Supply Beauty Supply regalos accesorios productos hispanos y naturales y contamos con delivery gratis llámanos al 212-304-0101 o visítenos en el 506 Wester a 207 en Manhattan José Pharmacy tu farmacia de confianza en Cages la Rosario es un mundo de inspiración para tu creatividad somos la mercería más grande de Santo Domingo también contamos con una amplia variedad de departamentos con artículos para manualidades montajes de eventos para la confección cristalería belleza hogar calzados y ropa de damas caballeros y niños accede a nuestras redes sociales como encajes la Rosario vía web facebook instagram y whatsapp ofrecemos envíos y recogida en tiendas desde nuestra tienda Julieta visita nuestra tienda más cercana en la calle Barahona número 94 Villa Francisca y en la avenida Gustavo Mejía Ricard 111 en Sánchez Julieta Santo Domingo te esperamos labrechadigital.com si quieres mantenerte informado y actualizado de todas las noticias de innovación nacional e internacional solo tienes que buscar brechadigital.com tu periódico de mejor opción gracias por mantener la sintonía y continuamos hablando con el doctor Tapia Mendoza con excelentes informaciones doctor cuéntale a la audiencia cuáles son las nuevas novedades de la crisis y las enfermedades en el ámbito juvenil y los niños especialmente de la ciudad de Nueva York algo que me preocupa en la ciudad de Nueva York es que ya prácticamente nos hemos olvidado de que el COVID-19 el Omicron y sus variantes pero en general el COVID-19 ya las personas hemos entrado en un estado de de niego de lo que dicen dinero cuando las personas niegan algo que es real y existente el COVID-19 está presente todavía muchas miles de personas se están infectando en los últimos en las últimas dos semanas estábamos viendo 50 mil casos diarios en los Estados Unidos hoy se reportaron 70 mil nuevos casos de COVID-19 y tienen que ser mucho más de 70 mil ya que sabemos que existen las pruebas rápidas y la gran mayoría de las personas que se hacen pruebas rápidas y dan positivo no lo reportan simplemente siguen el protocolo de aislamiento de 5 a 7 días si no tienen síntomas decirle a sus familiares y a sus amigos que tiene COVID-19 pero lo más importante es que en estos últimos dos años hemos aprendido que mucho sobre este nuevo tipo de microbio que es el coronavirus o el Omicron y el COVID-19 hoy día en dos años de pandemia tenemos tratamientos efectivos especialmente las vacunas es que pensamos que una de las de las grandes muestras de que las vacunas funcionan es que las últimas dos variantes de COVID-19 que hemos tenido aunque han sido más contagiosas han sido menos letales pero además aún cuando estaba la otra variante del COVID-19 la la persona que estaban vacunadas que estaban mucho mucho menos propensos a enfermarse gravemente y terminar en cuidados intensivos o fallecer y sabemos que entre nuestra gente los hispanos los latinoamericanos hay un gran índice de obesidad de obesidad y de diabetes y los estudios demuestran que la causa número uno es para que una persona tenga riesgo de muerte después del COVID-19 cuando le da el COVID-19 es la diabetes y sabemos que hay en nuestra comunidad hay muchos problemas de diabetes depresión alta de colesterol en la falta de actividad física y además el tipo de trabajo que nuestra gente está prácticamente obligado a hacer era los taxistas que fueron de los que más se enfermaron durante el inicio de la pandemia los niños sufrieron mucho por el problema de las escuelas que estuvieron cerradas por casi dos años esto no sabemos todavía lo que le va a suceder a los niños por el aislamiento social en ese periodo crítico entre los dos años y los cuatro años que los niños necesitan socializarse con otros niños no no aprender sino aprender a socializarse a jugar a ver los rostros a conocer las expresiones el lenguaje porque los niños no solamente aprenden a hablar escuchando sino también mirando los labios del que le está hablando y el gesto también es importante entonces hoy día los niños no tienen que usar mascarilla aunque los niños menores de cuatro años que están en la escuela deben de usar la mascarilla ya los niños después de los cinco años no usan la mascarilla la mayoría de los maestros están vacunados pero los virus están a la fecha y dicen que la mayor amenaza para la humanidad aparte de la política son los virus porque los virus porque los virus les penetran a una persona prácticamente se adueñan de esa persona y lo destruyen y siguen pasando de persona a persona así es doctor hay otra situación también aquí en la ciudad de Nueva York y es con el sistema alimenticio que hay una situación ya de varias semanas cuéntenle a la audiencia de qué se trata y qué usted cree que es la solución en esta problemática que tiene a la comunidad tan preocupada en general el término alimenticio es crónico desde años sabemos que existen lo que le dicen los food kitchen las que son cocinas es donde las personas van a buscar desechos de restaurantes hay lugares para personas que no tienen tiempo de comer o sea que la pandemia produjo prácticamente una epidemia de hambruna teníamos ancianos personas descapacitadas personas desempleadas que encerrados en su apartamento sin dinero para comprar alimentos cuando y además las personas que vendían los alimentos la gran mayoría se enfermaron entonces en el año 2020 y el 2021 fallecieron mucho más gente que lo usual debido a problemas alimenticios y a problemas de falta de atención médica porque prácticamente se paralizó la medicina primaria muchas personas tienen que hacerse examen en contra del cáncer por ejemplo si no se lo hicieron al principio de la pandemia un cáncer puede matar a una persona en seis meses así que tú te puedes imaginar todas las personas que murieron por no continuar el tratamiento o por no ser diagnosticados a tiempo ahora recientemente también existe un problema de capacidad no solamente en productos de uso común como los automóviles sino ahora se ha presentado una crisis de fórmula la fórmula que muchos pacientes muchas madres recién nacidas usan prácticamente hay una una escasez a nivel nacional a niveles críticos que tú entras a los medios a las social media ¿verdad? a los medios sociales a los medios sociales y hay personas que están inventando cómo hacer leche de fórmula para que la gente la haga y muchas personas se llevan sin saber quién es que está dando esas instrucciones que puede ser el producto que esté incontaminado pero el mensaje de esto es que la leche que está la escasez de leche de verdad eso me suena como algo más artificial que real ya que los recién nacidos vienen preparados con su leche ya que es amamantada y lo que se recomienda en prácticamente toda la sociedad es que los niños desde el momento que nacen empiecen a amamantar e inclusive los primeros seis meses se recomiendan que solamente deben hacerlo así es que la escasez de leche de fórmula es más un problema social que se ha creado acostumbrando a los padres y a las madres recién nacidas a que le den fórmula así de fórmula inclusive algunos pacientes que puede ser fórmula que son idénticas pero con nombres diferentes me dicen no doctor yo fui a los hay un programa que es para para niños y mujeres que se llama WIC y le dan unos cupones para comprar alimentos inclusive la leche dice oh que me la ahora me la cambiaron para otra leche y esa leche le cae mal o sea que los pacientes mismos piensan que hay diferencias en donde no hay y sabemos que es un efecto placebo que las personas cuando están acostumbradas a algo le es difícil cambiar pero nuestro consejo es que primero si usted nunca le ha dado fórmula a su niño no le empiece el fórmula y desde el momento que nace empieza a darle el seno a amamantarlo e inclusive si en el trabajo le dan la oportunidad de poder sacarse la leche y refiere y ponerla en el refrigerador en el refrigerador para luego usarla eso es lo más recomendable y claro después de los seis meses ya que los niños empiezan a alimentarse con sólidos aunque sean licuados a medida que lo aumentamos los sólidos le vamos disminuyendo la cantidad de fórmula que se le da y ya al año o un poco antes si hay escasez se pueden mezclar la fórmula puede ser de soya de aveno o la leche de vaca con parte de la de fórmula pero en todo caso lo que se recomienda todo tipo de un honor realmente tenerlo que lamentable que ya hemos terminado por tiempo de espacio esperamos volverlo a tener en otra entrevista con temas tan interesantes como usted ha podido tocar felicitarlo y agradecerle por esa gran voluntad siendo usted un gran líder comunitario ayudando a los jóvenes a las familias a través de su vocación como médico pero sobre todo como gran ser humano y extraordinario orientando a los jóvenes de verdad que le auguramos mucha salud éxito en cada proyecto que emprenda agradecida porque usted dedicó este tiempo para la audiencia del programa Hablemos de Soluciones realmente es un verdadero placer conocer su historia y su trayectoria y le deseo muchas bendiciones y ya para despedir un mensaje final para la audiencia bueno le deseamos que tengamos precaución con las infecciones estamos llegando estamos en la temporada de los virus respiratorios la influenza todavía mata miles de personas cada año lo más importante ahora es que todas las personas que puedan se vacunen en contra del coronavirus y si no se han puesto sus refuerzos se pongan el refuerzo nunca olviden que aunque estén enfermos deben de continuar su medicina que toman crónico por ejemplo como para la diabetes y para la presión y lo más importante en la prevención es en los últimos dos años muchos niños dejaron de vacunarse y por tanto tenemos un atraso significativo en niños que todavía no están al día y ya cumplieron los dos años de edad y todavía están atrasados en su vacuna y no queremos que vuelva el sarampión la rubera la papel y todas esas otras enfermedades hoy son prevenibles con una simple vacuna así es gracias al doctor Capia Mendoza nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos continuamos con más en este tu espacio Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones en la 207 en el corazón de Inwood está José Pharmacy con más de 10 años de experiencia sirviendo a la comunidad aceptamos todos los seguros médicos además aquí encontrarás Sorgicar Supply Beauty Supply regalos accesorios productos hispanos y naturales y contamos con delivery gratis llámanos al 212-304-0101 o visítenos en el 506 Wester a 207 en Manhattan José Pharmacy tu farmacia de confianza en Cages la Rosario es un mundo de inspiración para tu creatividad somos la mercería más grande de Santo Domingo también contamos con una amplia variedad de departamentos con artículos para manualidades montajes de eventos para la confección cristalería belleza hogar calzados y ropa de damas caballeros y niños accede a nuestras redes sociales como en Cages la Rosario vía web facebook instagram y whatsapp ofrecemos envíos y recogida en tiendas desde nuestra tienda Julieta visita nuestra tienda más cercana en la calle Barahona número 94 Villa Francisca y en la avenida Gustavo Mejía Ricard 111 en Sánchez Julieta Santo Domingo te esperamos la brechadigital.com si quieres mantenerte informado y actualizado de todas las noticias de innovación nacional e internacional solo tienes que buscar brechadigital.com tu periódico de mejor opción nos vamos con las noticias nacionales e internacionales a cargo de Noel Medrano en república dominicana usarán dispositivo para depurar a detenidos sin llevarlos a destacamentos la policía nacional dominicana usará masivamente un sistema de depuración mediante una plataforma tecnológica que le permitirá conocer el estatus delictivo de las personas en el mismo lugar donde son detenidas consternación de padres en estados unidos por escasez de leche en polvo para bebés absurdo y frustrante es una situación estresante inimaginable para muchos padres estados unidos está atravesando una muy rara escasez de leche en polvo para bebés acentuada por el cierre de una planta de laboratorio estadounidense en república dominicana apagones por salida de plantas golpean a los dominicanos muy fuerte apagones tienen en jaque a los dominicanos sobre todo los de la región del cibao al norte del país debido a la salida de dos generadoras del sistema eléctrico nacional por mantenimiento Francia retira de Haití a familiares de diplomáticos Francia ha ordenado retirar a los familiares de los diplomáticos de su embacada en Haití debido a la ola de violencia que atraviesa ese país informó una fuente consular 98% de los dominicanos está afiliado a la seguridad social en santo domingo la república dominicana tiene 10.3 millones de personas que se encuentran afiliados al sistema de seguridad social tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado lo que representa el 98% de la población del país polémica en costa rica por un decreto que elimina la obligatoriedad de las mascarillas para prevenir el COVID esta semana entró en vigor en costa rica el decreto que elimina la obligatoriedad del uso de la mascarilla una decisión del nuevo gobierno de rodrigo chávez que genera diversas reacciones entre profesionales de la salud y la ciudadanía en santo domingo fraude supérate afectó a casi 95 mil beneficiarios y abarcó 154 millones de pesos el fraude cometido a través de las tarjetas supérate afectó a casi 95 mil beneficiarios desde febrero a mayo pasado y abarcó la suma de 154 millones de pesos según informó al senado la directora de ese programa gloria reyes fracasa proyecto para proteger el derecho al aborto en el senado de eeuu los demócratas del senado de eeuu no consiguieron suficientes votos para sacar delante un proyecto de ley destinado a proteger el aborto a nivel federal un derecho que el tribunal supremo parece abocado a eliminar en las próximas semanas entrega de vehículos en el canódromo es ahora más rápida en santo domingo un mes de los conflictos y agresiones que se significaron en el canódromo el coco los dominicanos que asisten a buscar sus vehículos aseguran que desde entonces los servicios han mejorado en calidad y velocidad en filadelfia mayoría de ladrones de autos son menores de edad a medida que filadelfia batalla con romper el patrón de delincuencia que siguen a aumento desde el comienzo de la pandemia nuevas cifras apuntan a que la mayoría de los ladrones de autos en la ciudad son menores de edad y en la parte final hondureña con siete meses de embarazo muere ahogada en el río grande una nueva tragedia enluta a la familia hondureña con tan solo 23 años y con siete meses de embarazo una joven se ahogó al intentar cruzar las corrientes del río bravo entre la frontera de méxico y estados unidos y con esta información llegamos al final de las noticias en hablemos de soluciones con francia mendoza a ustedes muchísimas gracias por su sintonía no el medrano les hizo compañía feliz resto de la noche y hemos llegado a la parte final de este espacio francia mendoza en hablemos de soluciones agradeciéndoles la sintonía y recomendándoles que sigan con la sintonía de este su canal preferido nos vemos en la próxima semana augurándole una feliz semana productiva bendición con la sintonía